Toda la vida irás en mi Como el amor que yo te di Esta canción la escribo hoy A desearte lo mejor Viene del cielo para ti Que vivas el doble de lo que has vivido Y sientas que el mundo se mueve contigo Que siempre tengas un mejor amigo Es mi deseo para tu destino Que vivas el doble de lo que has vivido Sé muy feliz aunque no sea conmigo Que de algún modo vuelvas a ser tuyo Este momento que hoy hemos vivido Toda tu risa y tu pasión Son luz de luna y emoción Tus besos viven en mi altar Costumbre de soñar Tan dentro de mi corazón Que vivas el doble de lo que has vivido Y sientas que el mundo se mueve contigo Que siempre tengas un mejor amigo Es mi deseo para tu destino Que vivas el doble de lo que has vivido Sé muy feliz aunque no sea conmigo Que de algún modo vuelvas a ser tuyo Este momento que hoy hemos vivido Y si el paraíso queda lejos de aquí Tú irás a buscarlo Mientras yo me quedo contigo Y sin ti Porque para siempre estás en mí Que vivas el doble de lo que has vivido Y sientas que el mundo se mueve contigo Que siempre tengas un mejor amigo Es mi deseo para tu destino Que vivas el doble de lo que has vivido Sé muy feliz aunque no sea conmigo Que de algún modo vuelvas a ser tuyo Este momento que hoy hemos vivido El momento que llevo en mi vida Es el luto Que siempre tengas un mejor amigo Es mi deseo para tu destino Que vivas el doble de lo que has vivido Y sientas que el mundo se mueve contigo Contigo, contigo Que de algún modo vuelvas a ser tuyo Este momento que hoy hemos vivido Oh 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 Gracias.